Titulares de los periódicos de Bolivia Martes 23 de marzo de 2021. Página 7. Cívicos se declaran en la emergencia y el movimiento al socialismo se atrinchera. Lima, de Adalid de la reforma judicial a un proceso opaco. Jorge Richter, la posesión de Añez ha sido legal. Sedes, las cepas de dos países circulan en La Paz y Chukisaca. Los tiempos. El movimiento al socialismo y cívicos miden su fuerza en la calle. En tiempo récord, la Fiscalía admite tres juicios contra Añez. El Tribunal Constitucional Plurinacional vuelve a dejar a leyes fuera de la Alcaldía de Cercado. La vacuna llega a pacientes críticos y mayores de 60. El deber. Al Pacino Mojica es nuevo director del Segip. Gobierno y cívicos miden fuerzas mientras avanza juicio a Jeanine. Sedes priorizará vacunación en las fronteras cruceñas. Segundo premio para Boliviana en Cinematografía Española. La razón. Comunidad Ciudadana apoya a opositores al movimiento al socialismo en segunda vuelta. Ficer exige una cláusula de indemnización a cargo del Estado y las vacunas están en duda. La Fiscalía admite tres acusaciones contra Jeanine Añez. Contra el golpe. La patria de Oruro. Oruro revive la leyenda del carnaval con las cuatro plagas en el monumento a la Virgen del Socavón. Un año más sin mar y la esperanza no muere. Se desaguarda la llegada de las vacunas COVAX a Oruro. Médicos exigen al gobierno convocar a diálogo para tratar la ley de emergencia sanitaria. Correa del Sur de Chuquisaca. La Organización Mundial de la Salud ve desigualdad en acceso a las vacunas. Cívicos y Pacto de Unidad antagonizan por arrestos. Sector vulnerable recibe desde hoy la segunda dosis de vacuna, Sucre. Tensión abierta por ley de condonación. El Potosí. Avistan duendes y espectros en el mercado central de Potosí. Mañana recién se informará sobre la distribución de escaños municipales y departamentales. Familiares esperan documentos para traslado de fallecidos COVID. Se genera pelea en el conflicto por la dirigencia de FEDECOMIN. El país de Tarija. COVID, Sector Salud pide a Arce cumplir con seguro de 100.000 bolivianos. La Gobernación incentiva la cría de alevines en siete represas. Construcción del tramo Hachera y Choere registra 20% de avance. Distrito rechazan manoseo en FEDJUBE y llama a elección. El Diario de la Paz. Chile le debe a Bolivia 122 kilómetros de costa. Cabildo declara emergencia y pide liberación de aprehendidos. Ivo Blasicevic, Industria requiere políticas públicas para reactivarse. Pati recibió bolivianos 1,4 millones por proyectos que están inconclusos. Opinión de Cochabamba. Ariel intentó proteger a su hermana del hombre que lo emboscó y mató. Clases presenciales, pero sin maestros. Caso golpe, admiten tres de cuatro juicios contra Añez, cívicos y movimiento al socialismo mantienen la tensión. Tribunal Constitucional Plurinacional revoca restitución de leyes, él espera notificación y Consejo busca nuevo alcalde.